Hola perdido, 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 el papá de tu hija Mira eso, mira eso, que tú vayas a ver la película Yo dije, no, la película la comaron las nachas No amigo, si usted va por unas nachas, no va a conseguir nada Mira eso, mira el juego, mira ese culazo Y mira esto, o sea, se lo robaron O sea, es por consumir hongos O sea, es por consumir hongos, por eso lo perdió F en el chat Yo después de distinguir el cilantro del perejil Cada día más biólogo Ay, 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 ay No, yo no sé, todavía no sé Soy el éxito Estoy enseñándole a los reales la chica que me gusta A ver 7 de 10 7 de 10 Ojalá te guste la electricidad preciosa Porque a mí se me cruzan los dobles Ay, ay, ay Qué rico Aprendan Bueno muchachos, gracias a Dios y feliz Ya nos estamos alistando para ir a la iglesia Miren La Santa Biblia Lo que necesitamos Siempre Espero que tú la leas Tú lees la Biblia ¿Te sabes algún versículo? Yo cuando dicen arriba Amigos, aprendan, aprendan Vayan a la iglesia, pecadores Yo cuando dice arriba los lindos Todos, todos No ¿Ya qué es esto? ¿Vas a ir a la fiesta? Se lo ha hecho por el diablo ¿Qué le pasó? ¿Qué? ¿Qué? Ya va No, no vi ¿Qué le pasó? Se va cortando un árbol Ay, no Ay, no Ya vi Se le cayó el sol No, pobrecito Mientras tanto En el Tok Tok Mejor ASMR En el mundo A ver Como si un ángel Me cantara las buenas Amigo, yo duermo como un bebé Imposible comentar La mayoría se duerme Banda Voy a poner un comentario Antes de quedarme Ya sé Ya sé Ya sé qué tipo Hacenme de recept Mi abuelo sobrevive A la segunda Y primera guerra mundial A ver Mi abuelo en las escaleras No, no Qué pendeja Qué pendeja A ver Buenas tardes A todos Que el señor Me lo bendiga Así es Así es Cristo Rey Mientras tanto El admin Dos meses Ay, 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 ay Ay, ay, ay Uy Pregunta importante Para la trama ¿Hubo delicioso? No sabemos, señor Bueno ¿Hubo caldo? Apenas Llevan dos meses Ando en el yoto Así, así Hola, amor Hola Ay, el pelón ¿Cómo le arrancó la puerta? Uy ¿Qué fue eso? La mierda Qué mío Qué mío YouTube Es el mejor Oye, así Cómo arrancó la puerta Cómo quedó el muchacho Js, 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 j, a, 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 j Morra triste Llora petróle ¿Qué? Qué buen buscador Qué buen buscador Qué buen buscador Ya va, pero será cierto A ver Morra triste Que llora Llora petróleo Sí sale Sí sale Por eso YouTube siempre le va a ganar Spotify Siempre, siempre Servicio Mientras tanto En el WhatsApp Cuídate Ah, qué tierno Era una amenaza Corre perra Corre Pero La profe El que no cante Reprueba el año El modo del salón Está mal Jesucristo Cuando se enteró Que le iba a crucificar Resucitó Me la suda Lo siento Resucitó No importa Se mamó Ay, no Pero por qué siempre ponen Esa del perro Ay El perrito Le mordió la bola ¿Qué te parece? Estudio ubica A Billie Eilish Y BTS Como la mejor música Para dormir Banda Pero como así El verdadero Tus gustos son Z, Z, Z A ver chicos A ustedes les gusta BTS O Billie Eilish Porque sus gustos son Z, Z, Z Apenas pongo una canción Me quedo Z, Z, Z Banda Comenzamos el año Demasiado exigentes En la universidad Reglas de clase Dobrio banda ¿Qué es eso, papu? ¡Hala! 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 ¿Llieron eso? ¿Llieron eso? ¡Hala! Hay un perro Siendo delicioso En el techo del carro Eso es talento ¿Qué vas a ver? ¿Cómo montaron Ese perro ahí? No Se hace el amor A domicilio Se fía y todo ¡Ay, ay, ay! ¡Banda! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué éxito, banda! ¡Qué éxito! ¡Qué negocio! Ten cuidado, senpai Aquí antojan ¡No, no, no, no! ¡Ala, no, no! ¡Vete a Paola! ¡Vete a Paola! ¡Señor! Mire que Camilo Dejó una grosería ¿Qué dijo? Yo no voy a decirlo ¿Cuál será la grosería Que dijo Camilo? ¡Vegeta responderá la pregunta! Los haremos en el próximo episodio De Meme Barso ¿Qué mierda es esta? Cinco, dame tu cosita Captados en cámara ¡La boca! ¡La boca! Se vio, bro Se vio Mientras tanto En una publicación Meme Sports ¡Qué flojera! Que los del Madrid Siempre salen a presumir Sus 12 Champions Pan 10 Son 13 ¡Ah! Entre más me la... Más me crece ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué pendejo! Pero no se preocupe ¡Pottomelón! ¡Oh, sube! ¡Pottomelón! ¡Oh, sube! ¡Pottomelón! ¡No, pero esperate! ¡Esperate! ¡No, así no! ¡Así no! ¡No, no, no! ¡Oh, sube! ¿Qué están haciendo? ¡Hola! ¡Vos, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Se caeron sin ventana, what the fuck? Lo suponía Ya va, se supone que estaban perreando Se cayó un niñito Ah no Se le cayó una pierna Ay no, Dios mío, me parece que se le ha caído un niñito de ahí Se le cayó la pierna La pierna De plástico No No